Como se ha hecho tradicional en todo el país, los deportes realizan la gala de fin de año. En Cienfuegos, la disciplina de gimnasia rítmica se prepara para hacer la del deporte, lo cual constituye un ejercicio evaluativo que permite medir el dominio técnico y táctico de los ejercicios puestos en práctica en cada entrenamiento durante el año que termina, en los eventos de conjunto e individual, que tienen como antecedente los resultados sobresalientes del territorio en los Juegos Escolares y Juveniles de 2022. Para la gala nosotros es muy importante porque es una actividad que hacemos todos los años para cerrar con broche de oro el año y realizar ahí las cosas montadas que tenemos hasta el momento y bueno, y darle un tipo de expectativa a la gente de lo que se hará para los próximos Juegos. Mis expectativas, la verdad que al ser mi último año, son una expectativa muy alta, ya que espero arrasar, como quien dice, en la competencia y bueno, lograr un buen resultado. En estos momentos nos estamos preparando para la gala de fin de curso, donde vamos a hacer una exhibición general con todas las atletas de todas las categorías, que es un trabajo técnico y se valora desde el punto de vista de test pedagógico o test técnico, que es como se le llama. Se le llama gala porque es una gala que si en fuego está acostumbrada a ejecutar todos los años en homenaje al Día del Educador. Ver sobre el tapiz a las bizoñas que muestran sus habilidades físicas y coreográficas al ritmo de la música, además de constituir un ejercicio evaluativo, es también momento de esparcimiento para encarar el nuevo año lleno de sueños e ilusiones y nuevos compromisos en el orden deportivo y personal. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.